Música Para nuestro trabajo necesitaremos una camiseta. Y empezamos cortando la parte de abajo, luego la parte de las mangas, a continuación cortamos el cuello. Luego le damos la vuelta a la camiseta y por la parte de abajo hacemos marcas de 6 o 7 centímetros para luego cortar las tiras hasta la marca que hemos hecho. Gracias. Gracias. Cuando ya la tenemos toda cortada anudamos las tiras, cada una con su pareja. Si le hacemos un doble nudo tendremos más resistencia para nuestra bolsa. Ya la tenemos toda anudada. Le damos la vuelta y así es como nos quedará. Y ya tenemos nuestra bolsa para usarla todo lo que queramos. Si os ha gustado el trabajo por favor hacernos un me gusta y si no estáis suscritos al canal os recomiendo que os suscribáis para tener nuevos trabajos. Gracias.